Bueno, nosotros siempre en nuestra institución trabajando en la concientización, ¿no es cierto?, del uso correcto del espacio público, teniendo en cuenta el despeje en lo posible de las veredas, sobre todo, ¿no es cierto?, para poder tener una buena transitabilidad, ¿no es cierto?, con el tema de que, bueno, que se evite de poner mesas en demasía, motovehículos sobre las veredas, que también es algo muy común que suele hacer el ciudadano, poner carteles, así que, bueno, eso tratar de que, bueno, lo eviten, ¿no es cierto?, y bueno, estacionar las motos en los lugares correctos, poner mesas dejando los espacios que marcan la ordenanza municipal para poder transitar, eso es muy importante, ¿no es cierto?, porque si no, nosotros a diario parecemos que vamos caminando en una permanente guerra de obstáculos, ¿no? Facundo, respecto al uso del bastón, en este caso, ¿hay conocimiento por parte de la comunidad?, siempre se están, desde la fundación, reforzando este tema. Sí, la verdad que nosotros siempre intentamos y seguimos concientizando, la verdad que hoy en día la gente nos reconoce fácilmente cuando tenemos un bastón blanco y andamos por la calle, situación que esto ha ido creciendo a través de nuestra información, ¿no es cierto?, y la gente es solidaria, ayuda a cruzar una calle, te pregunta, sobre todo lo estoy percibiendo cada vez más en los jóvenes, en los niños, y esto, bueno, es muy positivo porque a futuro vamos a tener una ciudadanía totalmente inclusiva, que donde esos niños, esos jóvenes tengan compañeros con discapacidad en las escuelas, lo van a incluir y no lo van a dejar de lado, así que eso es muy importante, ¿no es cierto?, para nosotros en la asociación, seguir concientizando y avanzando cada vez más con esto que la gente conozca y también pueda dar una mano, ¿no? Bien, vamos ahora por el lado gastronómico, en este sentido, se habían abordado una serie de proyectos para poder, en este caso, fortalecer o brindar esta asistencia a las personas con discapacidad visual que accedan a algún restaurante o local, con la implementación del sistema en braille, la cartelería, ¿cómo avanza ese tema? Bueno, se había dado inicio a este programa, a este proyecto, hace un par de años largos, entendemos que todavía no es 100% cubierto, hay algunos pocos espacios que han aceptado, tener el sistema braille, también la posibilidad de tener el código QR para poder escanear con los celulares y nosotros poder tener acceso a través de los lectores de pantalla, pero bueno, entendemos que aún falta, también desde los organismos pertinentes se está intentando capacitar al personal, ¿no es cierto?, de cada uno de los locales gastronómicos, pero bueno, aún falta, ya que tenemos mucha oferta en nuestra provincia, en nuestra ciudad capital, en el centro, hay muchos lugares para poder asistir, pero realmente aún todavía son pocos los que han dado esta posibilidad, han dado lugar a poder tener las cartillas en braille, código QR y capacitación en los personales, así que eso todavía está faltando. ¡Gracias!